Mañana ya veremos la primera parte. Ahora, hablemos de un tema que yo sé que a vos te apasiona muchísimo y es cuando hablamos de Saúl El Canelo Álvarez que quiere pelear en el Azteca y papirrin, amigos, compañeros, yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece una idea espectacular. Fenomenal. Y me encantaría ver al Canelo ganando en el Azteca. Pero eso sí, tendría que ser, Karim, una pelea de peso. Y ahí te va. El 2019, bueno, ahora, el sábado, va a terminar este año peleando, subiendo de división en la 168, buscando otro título. Pero el 2019 pinta para lo siguiente. Ya apartó Golden Boy Promotions, el T-Mobile Arena, para el mes de mayo del 2019. ¿Qué sería contra...? Y muy probablemente van por la trilogía con Genari Golovkin para ver si ahora sí le revienta su mandarina en gajo si lo noquea. O Golovkin por fin gana, ¿no? O con... sí. Pero en septiembre, independencia de todos los mexicanos, escenario Estadio Azteca. Espectacular. Lleno, 95 mil personas, repleto el Azteca. Imagínate un Canelo, y pónganle el nombre del rival que ustedes quieran. Charlo. Sería un gran, gran evento deportivo, que se lo merece Canelo, ¿eh? Se lo merece. Se lo merece Canelo y además, pero sería como te dije, repito, como dicen los Boricos, vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, tendría que ser una pelea con alguien de respeto, que el público mexicano respete. Y sería incluso el que haga la pelea en el Azteca, sería devolverle a su gente y decirles, aquí estoy, en nuestra casa, apóyenme y que valga la pena. Bueno, yo me acuerdo cuando Julio César Chávez peleó en el Azteca, no era un rival que dijeras, ¡qué bárbaro, qué bruto! Pero eran tiempos diferentes. No, igual. El Canelo ha sido tan criticado, a Chávez nunca lo criticaron. A Chávez no lo criticaron porque peleó con ahí más o menos, sino, ¡oh, Chávez en el Azteca! Pero Canelo va a agarrar, siempre agarra buenos rivales Canelo, ¿eh? Sí, eso sí, no le dice que no a nadie. Los equipos más prestigiosos pelean por una entrada al máximo club de élite, el de campeón de campeones. Copa Mundial de Clubes de la FIFA, diciembre 12 al 22, por Telemundo y Universo.